Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal, donde van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo se adquiere con el tiempo y en el camino. Querido estilocrata, los Levi's Vintage son el clásico elemento básico de vestuario masculino y lo han sido durante casi 150 años. En realidad, estos jeans nunca han estado fuera de moda. Los vaqueros auténticos de Levi's Vintage fueron fabricados antes de 1970. Puedes verificar fácilmente estos jeans con un sencillo truco. En la etiqueta roja, busca una E mayúscula en la palabra Levi. Y otro detalle que los característica es que tienen una línea de botones en lugar de cremallera. Una característica de los jeans clásicos. Hay otros modelos que son la réplica original de los originales de 1970 y fueron fabricados antes del año 2002. En Estados Unidos, todo esto se puede checar en la etiqueta y con eso te darás cuenta de que estás adquiriendo unos auténticos Vintage. Pero si fueron fabricados después de ese año y no son hechos en Estados Unidos, lamentablemente ya no entran en el terreno Vintage. Aunque por supuesto, eso no significa que no sean Levi's originales. En cuanto a los mejores Levi's Vintage se encuentran los siguientes. El Vintage Levi's 517 Nacidos en una época de máxima expresión, los pantalones vaqueros de corte put cut golpearon la escena en la década de 1960 como parte del movimiento de contracultura. Levi's presentó el 517 como lleno desde la rodilla hasta la bota, hecho con un denim muy resistente a las arrugas. Estos jeans tienen una silueta clásica de corte put cut que es delgada a través del muslo con una abertura suelta en la pierna. Está hecho con un denim preencogido, pesado y lavado vintage, desgastado para darle un aspecto auténtico. Veamos ahora el Vintage Levi's 505 Los Levi's 505 fueron el clásico vaquero de ajuste delgado de los años 60. A diferencia de los 501, este estilo es preencogido y tiene una altura inferior a la de los 501 tradicionales. Es delgado y recto, desde el muslo hasta el tobillo. Incluso, está construido con una cremallera Talon, que es la cremallera original fabricada desde 1893. Y estos jeans son una fiel reproducción del icónico y ajustado jean de los 60. Veamos el Vintage Levi's 501 En el año 1873, los trabajadores que habían acudido al oeste americano en busca de fortuna necesitaban pantalones que pudieran funcionar y soportar cualquier advenimiento. Por lo que Levi's Strauss y Jacob Davis combinaron refuerzos de mezclilla y remaches de calidad, creando el primer par de jeans azules, el Levi's 501 original. El Levi's Vintage 501 es el modelo más icónico. Fueron los jeans de una nueva generación, con un ajuste más delgado y sin detalles extraños. Si estos jeans son de tu agrado y deseas adquirirlos, si optas por comprarlos en línea, asegúrate de seguir la guía de medidas y poder regresarlos. Vintage Levi's es mucho más pequeño que el denim moderno, así que ten eso en cuenta y busca bien tu talla ideal. Y bien, amigos estilo catabinos, ¿qué piensas de estos modelos de Levi's? Déjanos tus comentarios, comparte el video y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video.